Porque conmigo está el exministro y precandidato presidencial Frank de Lima. Varios temas, Frank. Obviamente tenemos que empezar por el tema económico. Porque ayer, por ejemplo, en el diario Crítica, Juan Prixiola hizo una columna donde todos los indicadores económicos están en negativo. Los sectores más importantes. Los sectores y puertos. Los puertos, zona libre, tránsitos por el canal, comercio, permiso de construcción, etc. Si vemos que finalizando el año 2016 arrojaban números rojos. Y es algo que nosotros venimos diciendo en tu programa ya en varias ocasiones. Que el gobierno primero no ha querido reconocer que tenemos un problema en lo que respecta el desempeño de la economía panameña. Y hasta que no reconozca que tengamos un problema no lo podemos solucionar. Pero este agotamiento, para decirlo de alguna forma, ¿a qué se debe? Sí, hay factores internos y externos. Y externos, claro. Obviamente todo esto es escándalos. Vamos a hablar de los factores externos. Que comenzó con los papeles de Panamá. Después el caso Wackett. Ahora últimamente el caso de Brecht. No son escándalos o crisis que fueron generados localmente. Tenemos la disputa comercial con Colombia, que está afectando obviamente la zona libre de Colón. La famosa deuda que tenía Venezuela con los empresarios de zona libre. Tampoco vemos ni un tipo de noticia. Lo último que leí fue que la deuda que andaba supuestamente por los... 400 quedó en 40. 400, 500 millones de dólares quedó en 42 millones de dólares. Entonces, todos estos sectores, como digo, la vez pasada hablamos que lo que es el hub de logística, Canal Puertos, mostraba una cifra roja de un 1% de contracción. Entonces, esas son las cosas que nos deben llamar la atención. Tenemos un presidente nuevo en Estados Unidos, que hoy cumple un mes de mandato, que ha expresado su idea de una política comercial proteccionista. Y si la logra implementar, ¿qué impacto va a tener eso entonces en lo que es nuestro job logístico, el canal y los puertos panameños? Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno para contrarrestar estas luces rojas que se están prendiendo en sectores tan importantes de nuestra economía? Y también en el sector de construcción, uno escucha muchas quejas de parte de los desarrolladores que la tramitología está atrasando todo, en los bomberos, en el municipio, en el Mibiot, cosas que antes demoraban meses, semanas, si acaso un par de meses, hoy día está tomando meses, incluso años. Entonces, por un lado, estos factores, estos escándalos, después agregamos el factor interno y también la falta de pago por parte del Estado panameño, donde he caminado, he escuchado quejas de algunos pequeños contratistas que se quejan que directamente o indirectamente no están recibiendo su pago y están ahorcados. La pregunta, Frank, es, ¿sabes cuándo esto, mezclado con la crispación política, pareciera que vamos rumbo a la tormenta perfecta? Sí, y una de las cosas que uno ve con mucha preocupación es que ya la gente está llegando a un nivel de desesperación. En todos los temas, en el tema económico, la gente te dice, no tengo trabajo, antes tenía trabajo, o el salario no me alcanza. El otro día estaba cenando con mi esposa en un restaurante y había una pareja... No era el charro mexicano. No, no era el charro mexicano. Había una pareja extranjera al lado nuestro, eran de España, y decían, lo escuchábamos diciendo que el súper en Madrid es más barato que el súper en Panamá. Y obviamente tú pones el poder adquisitivo en Panamá versus el poder adquisitivo. Entonces tú dices, ¿cómo hace la gente? Costo de la vida que va aumentando. Las quejas de los servicios básicos que debe brindar un Estado. La inseguridad que va aumentando. La falta de medicamentos en los centros de salud. ¿El costo de la medicina? El costo, sí, sí hay medicina. Obviamente ya va a iniciar el año escolar, las escuelas no van a estar listas. El año pasado vimos el atraso de los pagos de los maestros, que me acuerdo cuando estuve en Macaracas, hay una docente que nos estaba pidiendo apoyo económico porque tenía ocho meses que no había cobrado y tenía un hijo con una enfermedad que necesitaba apoyo. Y eso tú lo ves replicado a nivel nacional. La gente quejándose que no tiene agua, la gente quejándose de mal transporte. Y uno no ve que el gobierno realiza esta situación, sino ellos andan viviendo una burbuja diciendo que todo va bien, que la están votando, que no hay que hacer cambios. Sin embargo, el sentir de la población es todo lo contrario. Y eso lo vemos reflejado en las encuestas de opinión pública. Es un método científico de medir la opinión de la población. Y uno también palpa al caminar diario de un descontento generalizado de un gobierno que poco le importa con las necesidades del pueblo. Yo creo que no podemos seguir esta conversación sin antes preguntarte del caso de Brecht. Yo creo que ese va a ser un caso que sin lugar a dudas marcará un antes y un después, no solamente en la política panameña, sino en la política latinoamericana. Es decir, es algo que va a cambiar en cómo se hace política, cómo se maneja un Estado en toda la región latinoamericana. Odebrecht montó una estructura en varios países, incluyendo Panamá, según lo que ha salido en las investigaciones en Brasil, en Estados Unidos y en Suiza, donde se le pagaban sobornos a funcionarios para recibir contratos. Entendamos qué es lo que quiere... El objetivo de Odebrecht cuál es. Odebrecht quiere llegar a un arreglo, como hizo con el gobierno federal de Brasil, de pagar una multa, pero seguir operando y seguir licitando. Y así va a pasar en Brasil, así está siendo en Estados Unidos. Y eso es lo que están logrando, quieren lograr con los otros países, incluyendo Panamá. Ellos lo que quieren... Primero la procuradora dijo que le iban a pagar. Y al inicio la procuradora hizo una conferencia de prensa diciendo que ellos iban a pagar una multa de los 59 millones de dólares. Pero el propósito de Odebrecht es sobrevivir. Y esto lo hemos visto en otros casos, por ejemplo, HCBC en Estados Unidos, que fue encontrado que estaban ayudando... Su institución fue utilizada para lavar plata en México, pagaron una multa de 2 mil millones de dólares y siguieron operando. Entonces, para que entendamos, ese es el objetivo de Odebrecht. ¿Qué va a pasar? Lo que a mí me preocupa es el periodo de tiempo que sale en el comunicado que saca el Departamento de Justicia de Estados Unidos que se enfoca en el periodo de 2010-2014 cuando Odebrecht viene operando desde 2006 hasta la fecha. Ya vemos el comportamiento de las fiscales que están en esta fiscalía especial que fue creado para investigar el caso de Odebrecht, que son fiscales que han demostrado selectividad total en la aplicación de la ley. Yo fui víctima, aquí también conocemos a otras personas como José Raúl y otros que también han sido víctimas. Ricardo Francolini y Jason Pastor. Que han sido... Que la ley a los que fuimos funcionarios o allegados del gobierno anterior es una y la ley a los que son funcionarios o amigos del gobierno actual es otra. Entonces, eso es lo que preocupa. Nunca hemos dicho que no se investigue. Todo lo contrario. El país necesita una investigación independiente. A pegar a la ley y que se investigue todas las obras. Todas las obras. Pero que no se trate de usar este escándalo de Odebrecht para seguir con el ataque político contra nuestro partido Cambio Democrático. ¿Qué es lo que ha pasado? Desde el primero de enero del 2015, cuando entró la nueva procuradora, ha sido obvio la estrategia del gobierno de acabar a todo lo que vuelve a Cambio Democrático. De sacreditar todas las altas figuras y lograr que Cambio no sea un factor en las elecciones del año 2019. La estrategia está clara. Pero yo creo que la fracasó porque el gobierno ha sido tan mal gobierno que, como yo digo, que Juan Carlos Varela es el jefe de campaña de Cambio Democrático. Porque si estuvieran haciendo un buen gobierno, si estuvieran resolviendo los problemas al pueblo panameño, Cambio no fuera una opción. Pero la gente hace las comparaciones. Y te dice, en el gobierno anterior de Cambio Democrático, yo tenía trabajo, había esperanza, había medicamentos en los hospitales, en los centros de salud. Se veía avance, se veía progreso. Y todo eso se ha perdido. Si hubiera sido Varela, yo me monto en los proyectos que dejó nuestra administración ya caminando. La ciudad hospitalaria, el centro de convenciones, la ciudad de las artes. El único que le han dado continuidad ha sido la ampliación de la Panamericana de Santiago David. Incluso... Por cierto, Odebrecht. Odebrecht es parte de ahí. Pero también atrasaron un año la licitación de la línea 2 del metro porque ya el pliego estaba listo. Yo hubiera sido Varela, yo me monto en esto y meto los proyectos que yo había prometido en la campaña política. Y créeme que si hubiera hecho eso, la economía estuviera creciendo 6, 7%, el desempleo no hubiera aumentado, la gente hubiera estado contenta. Pero él tenía otra estrategia, otra necesidad de satisfacer una sed de venganza y se ha enfocado en eso. Se ha enfocado en destruir en vez de construir. Y nosotros lo estamos... O sea, el pueblo panameño lo está pagando. Está sufriendo eso. Tú fuiste presidente de la Junta Directiva de Tucumán. Correcto. Y el viernes el señor Fidanque dijo esto ha dejado de ser una finca de 5 y puso incluso los méritos de que habían ganado 80 y pico de millones de dólares y a pesar del gran volumen de pasajeros que están pasando por el aeropuerto. Ahora es una finca de 1. Los ingresos aumentaron porque aumentaron en 10 dólares el impuesto que se cobra a la entrada afectando a los turistas. Está bien que uno quiera mejorar el desempeño financiero del Aeropuerto Internacional de Tucumán, pero uno en las redes lee constantemente quejas por los aires que no funcionan, que los baños están... porque él dice eliminamos contratos, bajamos los gastos de operación. Uno de los contratos que eliminó era una empresa que casualmente se dedicaba a darle mantenimiento a los baños. Aseguraba que estuvieran con papel higiénico, papel toalla, si había un grifo que se dañaba lo reparaba, le quitaron el contrato y ahí uno ve las constantes quejas de los usuarios del aeropuerto. Entonces al final, ¿cuál debe ser el objetivo o la meta del gerente de Tucumán? ¿Brindar un buen servicio al usuario o maximizar las utilidades de Tucumán? Yo creo que tienes que tener un balance en las dos cosas. No enfocarte nada más cuál es la cifra de ganancias, sino que el aeropuerto sea un lugar donde el turista o el que esté en tránsito se sienta cómodo, porque el aeropuerto al final de cuentas es la primera cara del país ante la persona que está viniendo a hacer turismo en nuestro país. Esta semana la BBC sacó un ranking la semana pasada de los cinco mejores aeropuertos de América Latina y de los cinco peores. El de Panamá ahora aparece de número cinco. ¿De los mejores o de los peores? De los mejores. Antes estaba de número dos y número tres. Siempre estuvo en esa posición. Esa calidad obviamente se está perdiendo con estos servicios que tú dices que están cortando. Sí, por eso era la necesidad también de hacer la ampliación del aeropuerto, cosa que iniciamos. El plan que se había trazado, el plan de expansión que se había trazado en el gobierno Martín Torrijos por el crecimiento que tuvo Copa, nosotros nos vimos en la necesidad de adelantarlo. Claro. Terminamos el Muelle Norte donde se aumentó un 50% la capacidad de Tucumán, sin embargo, Copa viene creciendo 10, 15% anuales y por eso entonces se adelantó la licitación de la nueva Terminal Sur, el contrato que ganó Odebrecht, le ganó una licitación que participó una empresa china también y ese aeropuerto es necesario no solo para Copa sino para nosotros poder atraer otras aerolíneas para que vuelen a Panamá y lo importante es y volviendo al tema de Odebrecht que hay algunos que hablan de que hay que quitarle los contratos por el tema de esta investigación yo creo que hay que ponderar y uno tiene que ser pragmático Odebrecht hoy día tiene más o menos 8 mil empleados ¿qué va a pasar con esas 8 mil familias? Dos. Debe ser uno de los principales empleadores privados de Panamá. Estamos hablando de una empresa que en los últimos 10 años ha manejado más de 9 mil millones en contratos estás hablando de un promedio de 900 millones en contratos que tiene esta empresa o sea, ¿cuántos no solo empleados directos sino indirectos los subcontratistas que ellos tienen? Segundo, ¿quién va a terminar las obras que está gestionando Odebrecht hoy día? Eso va a tomar un periodo de tiempo mientras tú consigues quien lo haga o la aseguradora consigue quien lo haga porque hay una cosa que también me dicen volviendo al tema del aeropuerto Fernando disculpa que insista en esto el país tiene un compromiso mundial que es la visita al Papa a principios del año 2019 si esa terminal sur no está lista nosotros no tenemos la infraestructura aeroportuaria para recibir los 300 mil visitantes que estamos esperando ¿qué va a pasar con la línea 2 del metro? FCC no tiene la capacidad para terminar esa obra sola ¿qué vamos a hacer? ¿esperar un año mientras se hace una licitación o se consigue otra empresa que lo culmine mientras tienes los pilotes en la mitad de las calles que te va a aumentar el costo entonces por eso digo que uno tiene que ser pragmático en viendo esta situación porque tampoco hay que escuchar los cabezas calientes que dicen no hay que sacarlos del país que hay que quitar el contrato porque tienes también Colón que lo dejarías a medio palo literalmente Colón la tercera línea de transmisión que están haciendo que también viene con atraso está por si tienen un poco de atraso pero se debe estar entregando cálculo que para finales de este año ya debe estar operativa entonces esas son las cosas que uno tiene que ponderar antes de tomar decisiones con respecto a qué hace con Ebrecht y las obras que ellos tienen en ejecución en este momento porque el gran problema es que pareciera que hay incendios por todo el país sin pocas del toro obviamente resentido su turismo por por este asesinato de las chicas norteamericanas exacto el sector agrícola también pidiendo una ayuda a gritos y una infraestructura que no termina de concretarse pues tiene los proyectos importantes cadena de frío y la ciudad hospitalaria paralizadas totalmente y todo eso pues el centro de convenciones también el centro de convenciones también tú ves como tú dices una tormenta perfecta sector agropecuario que en días pasados vimos una manifestación divisa que les mandaron la policía a reprimirlos constante queja a los productores que los hilos están llenos de productos traídos de productos importados que no tienen en guardar los productos locales el tema ahora comienza el año escolar otra vez la escuela las escuelas taranlistas el problema la incapacidad administrativa de lograr el pago de los docentes a tiempo el tema también del costo de la vida el turismo como tú bien dijiste no es la primera vez que sucede algo con un turista o una turista en Bocas del Toro entonces todas estas cosas están pasando obviamente y siempre lo digo el tema de los papeles de Panamá y el impacto que eso ha tenido en la imagen internacional eso no se ha acabado agrega lo de Odebrecht y ahí con este luce roja por todos lados con esta aparición de casi todos los grandes bufet nacionales en el escándalo de Odebrecht más dos bancos de la plaza es el tiro de gracia para el negocio este de las offshore y el matrimonio este bancos aseguradoras bufetes de abogados mira el centro financiero panameño desde el año 2000 2001 cuando primero se implementaron las leyes contra blanqueo de capitales los bancos han sido muy cautelosos en la apertura de cuentas y como digo aquí abrió una cuenta y cada vez se pone peor conoce tu cliente que hace los bancos yo creo que incluso ya está llegando un punto que es abusivo porque por ejemplo los extranjeros que vienen a vivir a Panamá o se mudan acá se les dificulta la posibilidad de abrir una cuenta bancaria el problema y lo viví cuando era ministro de economía y finanzas es que algunas firmas de abogados no han reconocido que el mundo cambió y ellos querían mantener el status quo de cómo operan el tema de las ventas de las sociedades y siempre han hacía estas firmas están en todos los gobiernos están en nuestro gobierno están en el gobierno anterior y están en este un país hecho por abogados para abogados y entonces ellos usan su influencia dentro de los gobiernos para mantenerse estas tus cosas obviamente con el escándalo de los papeles de Panamá yo creo que ya se volvió una situación insostenible donde era impostergable los cambios que tenemos que hacer hacia la transparencia y si tú me preguntas a mí el negocio como lo conocemos hoy día de la venta de sociedades panameñas se va a acabar yo creo que los abogados y los abogados panameños son personas brillantes y es algo que yo venía discutiendo con ellos en la comisión que se creó seamos proactivos en vez reactivos pensemos que que servicios a futuro puede ofrecer la plataforma de Panamá en vez de proteger algo que ya dejó de ser que está desprestigiado en el mundo que dejó de ser relevante en el sentido de como y le decía es como que si nosotros fuéramos la cadena blockbuster tratando de defender el negocio de alquiler de videos cuando ya Netflix que antes te mandaba el DVD por correo ya se mudó a un modelo de negocio en línea tú estás alquilando tus películas entonces migremos hacia allá y creo que hacia allá vamos hacia allá por lo menos lo que es los servicios offshore está tratando de hacer esa reingeniería que es necesaria pero yo creo que el negocio como tal murió está muerto y es algo que también por ejemplo en lo que es el registro de naves también nos tenemos que modernizar porque cada vez estamos perdiendo competitividad contra Liberia contra Islas Marshall porque aquí pensamos el negocio es bueno vamos a mantenernos en vez de estar pensando el negocio es bueno quién son nuestros competidores y qué están haciendo cuáles son las tendencias hacia futuro y qué tenemos que hacer nosotros para mantener nuestra ventaja competitiva que tiene el país Frank como siempre un placer tenerte por acá gracias Frank de Lima ex ministro y ex candidato presidencial con la tarjeta para que la gente nos viva con la tarjeta con la tarjeta y y y y y y